Música Evimbo, evimbo, evimbo lo malicano Evimbo, evimbo, evimbo lo malicano Evimbo, evimbo, evimbo Evimbo, evimbo lo malicano Evimbo, evimbo lo malicano Evimbo, evimbo, evimbo lo malicano Evimbo, evimbo lo malicano E quem morirá. E quem morirá o sol. E quem morirá. El bimbo lo malicano El bimbo lo malicano El bimbo, oh yeah El bimbo, oh yeah El bimbo lo malicano El bimbo, oh yeah El bimbo lo malicano El bimbo lo malicano El Fimbo, El Fimbo, El Fimbo Loma Likano Efimbo, Efimbo, Efimbo no malicano